Ayer se conoció la inflación del mes de febrero y fue realmente un masazo. 6,6% es lo que marcó de incremento, un récord además en términos interanuales porque por primera vez desde octubre de 1991 se superó formalmente el 100% de inflación. El 100% de inflación en 12 meses. O sea, febrero de este año contra febrero del año pasado da 103% de aumento y eso cambia las cosas, cambia el tono de la discusión tanto económica como política para el resto de este año. A mí me interesa detenerme, ahora vamos a ver los números finos porque es especialmente dramático que hayan aumentado 9,8% los alimentos a lo largo del mes de febrero. Es dramático que haya aumentado 20% la carne y que todavía vaya a aumentar más probablemente porque en los últimos 12 meses había habido un efecto de la sequía que fue, al contrario de lo que empieza a pasar ahora, un alivio para el aumento de la carne básicamente porque cuando se secaron los pastos mandaron al matadero a muchas vacas que en caso contrario habrían querido engordar más. Esa oferta temporaria de la liquidación de vacas no previstas para liquidar hizo que el precio no subiera y que incluso bajara un cachito antes de este subidón que está pegando ahora. Ahora, yo me quiero detener en algo un poquito por debajo de la superficie porque en la superficie está claramente que el dato de ayer marca un fracaso de la política oficial contra la inflación. Es un fracaso de Precios Justos, un fracaso estruendoso del programa Precios Justos, el programa con el cual Sergio Massa y Matías Tombolini, el secretario de Comercio, dijeron que iban a contener la inflación primero en el 4% mensual, en el caso de los alimentos bajo convenio, supuestamente iban a mantenerla en el cero por tres meses, después lo recalcularon, lo pasaron al 3,2%, dijeron que algunos otros productos iban a poder subir el 4%, bueno, están subiendo casi el doble de lo que habían dicho que iban a poder subir como máximo los productos no bajo acuerdo de Precios Justos. Entonces, esto es efectivamente un fracaso de la política antiinflacionaria que se propuso en un inicio el ministro de Economía. Es un fracaso estruendoso de la Secretaría de Comercio que además recibió nuevos poderes para combatir la inflación cuando asumió Massa porque le dieron el manejo de las divisas. Entonces empezaron a decir, les vamos a dar divisas solamente a los que se comprometan a no aumentar los precios. Bueno, le dieron divisas y los cagaron, nos aumentaron los precios a todos los demás. Y además es un golpe, prácticamente un golpe de gracia para la candidatura a presidente de Sergio Massa. Ayer en la avenida Cantilo vi en un rinconcito tímido ahí medio perdido en un paredón de esos de Ciudad Universitaria una pintada, viste, de esas de campaña con las letras así de molde, esas con relieve, que decía Massa es estabilidad. No lo vi en ningún otro lado, lo vi solo ahí. Pero claro, era el gran argumento de Massa para convertirse en el candidato natural del Frente de Todos en un contexto en el que nadie quiere ser además candidato. Porque el único que tiene votos, que es Kicillof, se quiere quedar en la provincia. Y la otra, la que tiene votos en serio de ese espacio, que es Cristina, dijo hasta ahora que no quiere correr. Bueno, Massa, con esas pintadas que obviamente mandó hacer él, a pesar de que él dice que no quiere ser candidato. Bueno, esperaba encaramarse en, aunque sea una especie de meseta a la cual aspiraba a llegar cuando empezó a bajar la inflación allá por septiembre, octubre del año pasado, después del pico tremendo de 7% que había tenido a mitad de año cuando se fue Guzmán. Ahora, esto nos hace replantear todo, porque volvimos al nivel casi de ese momento dramático. Justo ayer, Jorge Ferraresi dijo que Massa asumió un día antes de que se fueran en helicóptero. Ahora habría que revisar también si eso no fue una declaración imprudente, porque volvimos a tener una inflación. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que se van a ir en helicóptero? ¿Si volvimos a tener una inflación parecida a la de ese momento? ¿O quiere decir que Massa es el garante último de que eso no ocurra y que si se va él, ahí sí se va en helicóptero? No sé. Yo, francamente, preferiría que no se vaya en helicóptero nadie, que se cumplan los mandatos constitucionales, pero que empiecen a explicarnos cómo hacen para combatir realmente la inflación. Y digo esto para todos, porque ayer que estuvo acá Horacio Rodríguez Larreta con Diego Iglesias, le preguntaron y le repreguntaron y le volvieron a repreguntar sobre cómo bajaría la inflación. Y la verdad que su receta es muy difusa. No explica cómo haría, por ejemplo, para que frene esta inercia del 6% mensual en la cual están empezando incluso a cerrarse contratos. Porque vos hoy querés contratar, por ejemplo, un catering para noviembre, diciembre de este año, y te dicen, bueno, ok, esta plata vale hoy y después vos me podés pagar la ceña hoy del 30% y el resto me lo liquidás 15 días antes, o actualizado por inflación o actualizado en un 6% mensual desde acá hasta diciembre. ¿Por qué te dicen el 6% mensual? Porque es la inflación que esperan que haya y porque proyectan la inflación del último año hacia adelante. Esa inercia es muy difícil de combatir y esa inercia no se combate con las herramientas ortodoxas que, al parecer, son las únicas que todavía tienen los economistas de la oposición. Ahora, en este último año, en el año del 103% de inflación, ¿alguien ganó? Porque todos somos un montón los que perdimos y estamos todos de acuerdo en que perdimos, ¿no? Ahora, ¿alguien ganó también? Si ganó alguien, ¿quién ganó? ¿Por qué aumentaron algunos precios mucho más que otros? ¿Qué pasó? Que de repente el aceite subió 180%, que la leche subió el 150% o que los panificados subieron el 200%, porque la inflación promedio fue del 100%. Entonces, los que recuperamos menos que eso en nuestros ingresos, que somos la mayoría, perdimos con esta inflación del último año. Ahora, el que fabrica aceite, que subió el 180%, ganó, ¿no? El que fabrica leche, que subió el 150%, también ganó. Subió por encima de la inflación. Bueno, esto lo marca muy nítidamente y es muy interesante de ver el último informe de Cifra, el Centro de Estudios de la CTA, de la CTA de Hugo Yasky, un informe que hicieron, si no recuerdo mal, Pablo Manzanelli y Cecilia Garriga. Y en ese informe lo que muestran es que en lo que va del gobierno, del frente de todos, hay una redistribución regresiva del ingreso que tiene que ver con justamente cuánto aumentaron los precios relativos, cómo cambiaron los precios relativos. Y los precios relativos cambiaron dramáticamente en favor de estas personas, los que fabrican, por ejemplo, productos de consumo masivo en zonas, en sectores muy concentrados de la economía. Mirá, el precio de esas ramas altamente concentradas, desde 2017, 2018, desde que entró en crisis el gobierno macrista, aumentaron. Bueno, si estaban en 100 en ese momento, están ahora en 121. Y en cambio, los salarios, si estaban en 100 en ese momento, están en 87. ¿Qué quiero graficar con esto? Que además de haber habido una inflación que deterioró nuestros ingresos, tanto en dólares como en poder adquisitivo, lo que hubo fue una redistribución del ingreso regresiva en favor de los que actúan en determinadas ramas monopólicas u oligopólicas. Y eso es lo que no pudo frenar este gobierno. No pudo, no supo o no quiso. Y eso es lo preocupante. Porque el kirchnerismo ahora ataca indirectamente a Tombolini, un poquito a Masa, lo ataca de frente a Martín Guzmán, dice que es el responsable de todos los males. Pero al principio de esta gestión, la que estaba encargada de cuidar los precios, era Paula Español, a la que puso el kirchnerismo. Entonces el fracaso para frenar esa dinámica concentradora, que obviamente tiene origen en el gobierno de Macri y en sus devaluaciones, es un fracaso también de este gobierno. Es un fracaso que además ignora algo que los propios economistas ortodoxos empiezan a reconocer, que es que la inflación, en parte, se debe al conflicto distributivo. Y a que la inflación no es, como dicen los ultraderechistas, los ortodoxos, los milleis de la vida, algo que esté conectado solamente con la cantidad de pesos que emite un banco central. Es cierto, la emisión de pesos influye, obviamente. Influye en un montón de factores en la inflación. Ahora, el que siempre se desprecia, el que nunca se tiene en cuenta, el que nadie menciona, es el más importante para mí, que es el de la disputa distributiva. Es el hecho de que en la inflación algunos ganan y otros pierden. Es la economía política de la inflación lo que ignoran. Y los economistas ortodoxos más interesantes, más profundos y más respetables del mundo, lo están empezando a admitir. A mí me sorprendió cuando estaba de vacaciones un tuit de Olivier Blanchard. Olivier Blanchard fue economista jefe del Fondo Monetario, es un economista de referencia para el mundo ortodoxo, fue el economista jefe del Fondo Monetario, así de mainstream es. Y es el autor de un libro con el cual los economistas hacemos en general nuestros primeros palotes en macroeconomía, que es el Blanchard. Le decimos el Blanchard, es un bodoque así, tapa verde. Bueno, Blanchard publicó un hilo de tweets en enero que dice, el conflicto puede ser la causa original de la inflación. Por ejemplo, el gobierno legisla un aumento de los sueldos y esto hace que los empresarios luego aumenten los precios para compensar eso y para mantener su tajada de la rentabilidad. Esto hace que vuelvan a reclamar un aumento de precios los empleados. Entonces, dice Blanchard, el conflicto puede ser la causa intermedia de la inflación también, además de la causa original. Por ejemplo, un gobierno que tenga un déficit muy alto, que cree exceso de demanda, que cree un bajo desempleo, hace que los aumentos en salarios nominales no se trasladen al poder adquisitivo. Y claro, Blanchard admite que el conflicto es parte de la inflación porque se da cuenta también de que las herramientas que está aplicando la economía ortodoxa para frenar la inflación mundial que hay, no están funcionando. Hay menos inflación a nivel mundial, pero no porque estén subiendo las tasas, sino porque empezó a aflojar el efecto de la guerra sobre el precio de los granos, de la energía y demás. Tenemos una inflación que es récord desde 1991. Tenemos solamente en el primer bimestre del año, acá en la Argentina, 13% de aumento de los precios. Es imposible que se cumpla el 60% que prevé el presupuesto para todo 2023. Entonces, Massa va a tener que hacer todos los números de vuelta y esos números van a tener que incluir una compensación, necesariamente, para los que venimos perdiendo. Ahora, de los que vienen ganando no habla nadie porque detrás de la inflación hay una repartija distinta del ingreso y de la riqueza. Hay una transferencia de pobres a ricos, pero también porque la inflación es un fenómeno muchísimo más complejo de explicar que una ecuación de dos términos, como nos quieren hacer creer algunos economistas mediáticos. Ese detrás de la inflación es esa trastienda a la cual nadie se anima a asomarse. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene cada vez menos capacidad para torcer la concentración a la cual llevan las dinámicas del mercado. Y el fracaso de Massa a esta altura sería accesorio si no fuera porque uno mira enfrente y lo que ve es que todas las soluciones que proponen los otros son llegar a tener menos inflación teniendo más inflación al principio. O sea, que nos aumenten todas las cosas, que nos aumenten los impuestos, que bajen las transferencias y que así también aumenten las tarifas. En fin, no veo una idea creativa detrás de ninguno de los que del otro lado se quejan de esta inflación del 6,6 y dicen es un horror, un desastre que hayamos superado el 100. También es una manera de olvidar que ellos recibieron el 24 y entregaron el 54 en un gobierno en el que tampoco hubo ideas ni intentos para solucionar la inflación en su raíz. Pasaron cosas, cosas, hasta las 16 con Alejandro Bercovich.